Y puro guichol musical Quiero que me quedas Quiero que me adores Quiero que me sientas Y urge que me ames Yo mis lutas lustraré Mi sombrero me pondré Tempranito llegaré Si me dices que me amas Yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi llorando Oh, sí, sí te vi, sí te vi, sí te vi llorando Solo en este mundo sin ti me estoy muriendo Dime que, dime que, dime que, que te estás sintiendo Y nosotros también Quiero que me sientas Y urge que me ames Yo mis lutas lustraré Yo mis lutas lustraré Mi sombrero me pondré Tempranito llegaré Tempranito llegaré Si me dices que me amas Yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi llorando Oh, sí, sí te vi, sí te vi, sí te vi llorando Solo en este mundo sin ti me estoy muriendo Dime que, dime que, dime que, que te estás sintiendo Y ahí te guachamos ¡No te guachamos